Bolivia solo recurre a temas limítrofes cuando su crisis interna está extremadamente gatillada por conflictos propios de una mala gestión gubernamental. Y es ahí donde el nacionalismo aflora a través de los distintos presidentes, porque no es solo Morales el que lo ha planteado, desde antes también otros mandatarios lo han esforzado, cuando su popularidad baja del 30 al 40%, o se ven amenazados o viene alguna elección política. Pasa esa elección, pasa el conflicto, mejora la popularidad, el tema limítrofes pasa a ser el olvido. O sea, nosotros somos para esto una oportunidad de desviar la atención. Y en ese escenario, entonces, ¿cuál sería el camino para Chile? Porque también hemos escuchado a muchos que dicen que Chile debió ser más proactivo con Perú, pero Chile efectivamente ya había zanjado este tema con Perú en el 99. Ya muchas veces Chile había dicho que aquí no había ningún tema pendiente y vemos que al final Perú fabrica todo un caso, lo lleva a la Corte de la Haya, la Corte de la Haya les termina concediendo algo, no lo que ellos querían, mucho menos de lo que ellos querían, pero les da algo y nos hace perder a nosotros algo también. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo Chile ser más proactivo? ¿Qué debió haber hecho para evitar esto? ¿Y qué podríamos hacer en el caso boliviano para parar una pretensión marítima que pareciera ser que no va a cesar? Por más que haya más integración y haya otros puntos, digamos, periféricos, el tema neurálgico para Bolivia sigue siendo una salida soberana al mar. Chile ha dicho que no está dispuesto a entregar soberanía. ¿Cómo? Ambos países van a llegar a un acuerdo y vamos a evitar otro escenario judicial en un fallo que también podría ser salomónico, por ejemplo. Claro, siempre después de una guerra, y aquí nos remontamos a la década del 1860, siempre después de una guerra hay heridos, y tanto Perú como Bolivia, después de la guerra del Pacífico quedaron bastante heridos, y esas heridas se mantienen en el tiempo, lo que se les transmite a ellos en relación a la guerra del Pacífico es totalmente distinto a lo que se nos transmite a nosotros. Y eso es una sensación nacionalista que es válida. Y respecto de eso, entonces, ¿no es el momento, el escenario donde Chile tenga que decir ¿sabe qué? Yo me retiro del Pacto de Bogotá, yo no tengo nada más pendiente con nadie, y no vamos a seguir negociando ni territorio, ni mar, etcétera. O sea, no que viese Chile, porque yo siento que Chile ha intentado hacer, no sé, a lo mejor tú sientes lo contrario, pero Chile ha intentado negociar, pero da la sensación de que efectivamente, pese a que hay un compromiso en el 99, después igual te demandan. Entonces, ¿de qué sirvió haber negociado finalmente? No es hora de que Chile a lo mejor sea más firme, y que sea menos respetuoso del derecho internacional. O sea, salga de las instancias que pueden ser un riesgo, porque da la sensación de que siempre vamos a estar demandados, y nunca vamos a estar nosotros demandando a nadie. Claro. Ahora, el tema de la ADIA trasciende el tema de un mitofe, el tema de derechos humanos y un montón de temas asociados. Salirse del Pacto de Bogotá es casi como pesco la pelota, no me gustan mis vecinos, y estamos obligados a convivir con ellos. O sea, es verdad que Chile, en las últimas décadas, mira mucho más hacia el hemisferio norte, y en cierta medida ha olvidado un poco lo que son sus vecinos, que están con bastante más problemas que nosotros. Entonces, ellos buscan alguna manera de subsanar estas diferencias. Hay una oportunidad, tenemos un gobierno nuevo, este gobierno debe buscar la manera de zanjar en la medida de lo posible las diferencias que tenemos con nuestros vecinos. Y nosotros también, porque ahí tenemos un debe tremendo, nosotros también tenemos que promover nuestra regionalización. O sea, no nos acordamos de Arica hasta que surge el tema de la ADIA. O sea, es una ciudad que en muchos aspectos ha estado bastante olvidada, y que hoy día surgimos con bastante nacionalismo, de algo que para nosotros era poco relevante posiblemente como eran los hielos del extremo sur. O sea, políticas de repoblación, políticas de frontera, en realidad uno se pregunta también si la frontera entre Chile y Perú por el norte no debería fortalecerse en términos de presencia, excepción tributaria, etc. Me gustaría preguntarte por los desafíos que tiene Heraldo Muñoz en la Cancillería y también las relaciones internacionales que van a ser conducidas a partir de marzo por la presidente electa Michelle Bachelet. Hoy día aparece en el diario Mercurio una entrevista a Luis Mayra con una crítica súper dura y que él repitió al presidente Piñera en un encuentro diplomático hace algunos meses, y que tiene que ver con un gobierno que, desde el punto de vista de Luis Mayra, ha puesto énfasis en las relaciones comerciales y en algunos países selectivamente alineados políticamente como Colombia, como México, por ejemplo, y que nos hemos olvidado de Brasil, que hemos enfriado nuestras relaciones con Ecuador, que hemos dejado también de lado Argentina. Y nosotros compartes esa mirada, que tenemos temas súper pendientes y que hay una cuota importante de responsabilidad en este gobierno respecto del olvido de los países de la región, ¿o no? Hay países de la región que por afinidad política han pasado claramente al olvido. Venezuela, el mismo Ecuador que planteas tú, y hasta también Argentina. Son países que hoy día no están, pareciera, dentro de la agenda de política internacional chileno y que debemos retomar. Porque somos latinoamericanos y hemos promovido siempre estos principios de integración. El caso brasileño también, desde la llegada de Dime Rousseff, en el fondo también se han enfriado bastante las relaciones... ¿Cuál es la razón? Bueno, por un lado Brasil está atravesando una crisis bastante fuerte y por otro lado a mí me parece que este gobierno tiene mayores intereses en países que son más afines a su realidad tanto comercial como política. Y el gobierno brasileño hoy día es bastante alejado de la realidad política que vive el actual presidente Piñera. Perdón, ¿y eso no es algo inherente a los gobiernos? ¿O este gobierno ha sido particularmente frío con aquellos que no piensan o no están en la línea ideológica y particularmente cálidos con los que sí lo están? Porque generalmente uno piensa que hay mandatarios que van a tener más afinidad entre sí. Yo no sé si eso es un proceso de este gobierno o en todos los gobiernos ha sido más o menos similar. Pero el tratado de libre comercio que se hicieron principalmente en el gobierno de Frey y en el gobierno de Lago fueron con países en el caso de Lago que no eran afines políticamente al socialismo que ha planteado Lago. Hay temas que son prácticos y uno como mandatario, como gobierno tiene que soslayar sus diferencias políticas y sus afinidades políticas por afinidades comerciales más allá de las diferencias. Chile tiene muy buenas relaciones hoy día con China y no hay nada más alejado del gobierno de Piñera que ideológicamente el gobierno de Chile. Pero allá... China debe ser el ejemplo mismo del pragmatismo... Claro, hay recursos y Chile es práctico. Nunca rompió relaciones el gobierno de Pinochet. La dictadura nunca rompió relaciones con China porque necesitábamos... Felipe, para ir resumiendo, tú dices que hay que tratar de reconstruir o mirar nuestras relaciones con Brasil, con Argentina, con Ecuador. ¿Tú eres partidario de revisar, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, tal y como está? Hay una reunión, creo que ahora, mediados de febrero, ¿no? Que fue una alianza a la cual el presidente Piñera le ha dado mucha fuerza con Juan Manuel Santos, con Ollantumala, con Enrique Peña Nieto, pero que para muchos es un eje de centro-derecha alineado con Washington. Yo no sé si tú eres partidario de revisar nuestra participación allí o no. Yo creo que tenemos demasiado flanco en lo que nos estamos metiendo la Alianza del Pacífico, como también hay una alianza que lidera Venezuela, en la que está Argentina. Claro. Entonces, estamos en una, estamos en otra. Yo creo que hay minutos de posiblemente Sudamérica, que nunca ha sido tan práctico como es Europa, por ejemplo, que más allá de una guerra, después se alinean todos y pasan todos a ser parte de la Comunidad Europea. Acá cada uno quiere mandarse por sus lados y eso hace un desgaste tremendo de recursos humanos en la manera en que nosotros podamos enfrentar, como continente sudamericano, como sector sudamericano, las distintas demandas. Sea el que sea, estar en este grupo, junto a Colombia, por ejemplo, genera antipatía tremenda en los vecinos del otro lado. O sea, no hay nada más antagónico de Colombia que su vecino Venezuela. Entonces, estar en uno significa estar casi a la mirada latinoamericana, que es bastante deligerante, en contra del otro. Entonces, quizás es el minuto realmente de revisar y mantener una situación bastante más ecuánime, como la tiene Costa Rica, como la tiene Suiza hoy día, y que logran tener una relación con todos los países de manera muy armónica, sin tener que tener conflictos con nadie. Bien, pues. Bien, Felipe. Muchas gracias. Que tengas muy buenos días. En 11 de la mañana, ya con 6 minutos, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con más Semana 24. No se vayan.